La gloria de heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su agua tocaré. Algo está cayendo aquí, su gloria está aquí. Que está cayendo, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¡Viva! 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 Sanando heridas, levantando al caído, papá. Están fuertes sobre mí. ¡Viva! Gracias.